Bueno, pues ya estamos en cuartos de final. La verdad es que muy contenta por el partido de hoy, sobre todo por cómo he jugado y por cómo lo he afrontado. Después también de haber perdido contra ella la última vez hace poco menos de un mes. Así que nada, estamos en cuarto, contenta, con muchas ganas de volver a la pista mañana. Iremos a por todas, prepararemos muy bien el partido. Y aún estoy a la espera de jugar contra la tailandesa Ratchanok o la india Sainanewal. Así que nada, prepararemos el partido igualmente y iremos a por todas. Seguramente el partido lo echen en Teledeporte. Espero que me estéis siguiendo, mandándome muchísimo apoyo. Gracias de corazón a todos y nada, a por los cuartos.